Hola chicos, hoy vamos al Golden Corral Vamos al Golden Corral Por el Día del Padre ¿Dónde andas? Me quiero estar seguro y no sales O sea, aquí vamos Ok, vamos al Golden Corral Para festejar el Día del Padre Y este es como un buffet chino Empecemos Primero, vámonos Vamos Pá, eres el padre, tú no debes de sostener las puertas Tú, entra Tú eres el padre Se tardan Vean nada más Ay, huele rico Hola, churi Vamos a comer con este sobrino tan guapo que tenemos Nos vemos chicos Bye chicos Bye chicos, nos vemos en el próximo video Bye En el próximo video ¿Verdad? ¿Qué? Me da eso Ok Pero huele bien a bacon Cuca Quiero cuca Ahí era El fin de semana Qué guapa estás Ahí está mi amigo Mi papá No, no, no No, no, no No, no, no A mi papá No, mi papá No, no No, yo No No ¿Cuántos son estos más? ¿Para los niños qué les sirvo de tomar? ¿Coca? ¿Coca? ¿Tú? ¿Qué quieres coca? No, yo quiero pantas. Cuatro cocas para mamá y una pantas. La señora. ¿Por qué? Esros coca. Mamá. Mamá. ¿Te varás? ¿Va, mira, mira, mira mí? Mamá, mamá, mamá. Ok. Pedimos cuatro veces esto y una vez. Fanta y coca. No lo vas a subir, ¿eh? ¿Por qué? No. Please. Pórtale, pues, si me curaba otro mejor. Bórralo, mejor. Bórralo. No, vamos a hablar. Bórralo. ¿Estaban hablando? No. Ella lo pasó con... A menos, tiene... 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 Cuatro. No. ¿Eh? Ahí. Ahí lo veo, a ver que... Ahí se pueden añadir. ¿Sabes cómo juntarlos? Sí. Ahí. ¿Que más? Así. No, 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 no. 7, 8, and 14. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 14. 1, 2, 3, 5, 7, 8, and 14. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, and 14. ¿Vale mal aquí? No, solo bacon. Aquí hay bacon. ¿Puedes tomar la tortillita también? No. ¿Sí? ¿Para mí? ¿Yo me la voy a comer? Yo quiero mi bacon ¿Puedo probar? 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 ¿Albóndigas, Pa? ¿Esas son albóndigas? No, son otras cosas ¡Pamá, quiero un cupcake! ¿Un elote? No ¿No quieres el elote? No No Vean chicos, todo lo que me voy a pedir ¿Quieres pollo? No, poquito, bien poquito ¿Y mi bacon? ¿Una fresa? ¿Quieres una? ¿Sí? ¿Puedo tomar bacon? ¿Quieres un poco de chips? ¿Sí? 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 Es más comida, pero no te gusta ¿Este es carne? Mi cupcake Mira, mira, agarro un cupcake ¿Qué te va a dar el señor? ¿Qué? 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 Y una fresa Y chicken ¿Ah, sí? ¿No quieres jamón, nena? No, nomás pizza Ahorita vendemos con jamón Pollo Piña ¿Va a dónde yo me siento? ¿Ahí? ¿Ya con el salto? Está fino, nena ¿Aquí? Sí No se levan las manos, pues No se levan las manos No se levan las manos, pero no, 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 no so No, 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 no.